Tsunami Campeche, este 2 y 3 de diciembre, en el centro de convenciones Campeche 21 René García, voz de Vegeta en Dragon Ball Z, Yoga en los Caballeros del Zodíaco Rosy Aguirre, voz de Krilin en Dragon Ball, Annie en Sailor Moon y Akame en Rama y Medio Los campeones mundiales de cosplay, Twin Cosplay, torneos de videojuegos, concursos y mucho más Tsunami Campeche, 2 y 3 de diciembre, Campeche 21, visita TsunamiCampeche.com